Levantarse muy temprano, comprar fruta fresca, cortarla y luego luchar por mantenerla fría en medio del calor extremo. Demasiado calor, toca buscar un... se asombra y mucho calor. Son entre otros los retos que enfrentan los migrantes que se han lanzado a las calles de la Gran Manzana para buscar el sustento para sus familias. Segundo de origen ecuatoriano mantiene a su esposa y a sus dos hijas. Tenemos aquí un puestito ahí, de ahí, cuando no hay ahí, toca mover aquí. Una ley local que se abrió para asignar 445 permisos por año el verano pasado tiene a varios en la lista de espera. Sin embargo, muchos no podrán competir ante la falta de documentos y se exponen además a ser multados. No me han puesto un ticket, la verdad, porque a mí me dicen a la primera, a la segunda, yo me voy, hay que hacer caso. La ciudad entregó el pasado mes de abril el control de la venta callejera al Departamento de Sanidad y ha dicho que mantendrán las restricciones. Muchos vendedores informales se arriesgan a perderlo todo. Muchos estamos recién llegados aquí y hay uno que les toca ir a la calle a vender, hacer cualquier tipo de actividades porque necesitamos para pagar nuestros gastos y para poder salir adelante también. Por su parte, representantes de la industria de restaurantes han expresado que las nuevas normas no eliminan del todo el mercado clandestino y en algunos casos califican la venta callejera informal como competencia desleal. Ángela González, Voz de América, Nueva York.